...de desinfección de bancos y calles adyacentes. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil con el informe de Nicolás Cisneros. Adelante. Así es, buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en este momento desde la avenida Camacho, en la ciudad de La Paz. La policía, junto con los bomberos, unen fuerzas y realizan una desinfección. Estamos con el general de la policía. Por favor, mayor informe. Sí, muy buenas tardes. Daba a informar que el director nacional de bomberos está realizando este operativo a nivel nacional. En este momento está dando la desinfección en los nueve comandos departamentales, en los nueve departamentos. En lugares donde hay bastante influencia de gente, como ser en la Camacho, en la ciudad de La Paz. Es un lugar donde acude bastante gente a cobrar su sueldo, su bono. Es decir, es un área muy congestionada y, por lo tanto, el director nacional, el primer paso que está dando es trabajar en este sector. ¿Cuántas cisternas, cuánto personal se está utilizando aquí y en el interior del país? A nivel nacional están utilizando aproximadamente 2.500 bomberos, aproximadamente en diferentes turnos. Acá en la ciudad de La Paz le puedo indicar que estamos utilizando cuatro bomberos, dos desde abastecimiento... ...y se está utilizando aproximadamente 40.000 litros de agua con hipoclorito. Esto es para desinfectar. ¿Qué elementos están utilizando? El hipoclorito, que es un elemento que sirve para desinfectar. Estamos haciendo la desinfección en las aceras y en las paredes de los... Muchas gracias, comandante. Como han escuchado, aquí en la ciudad de La Paz, como en el interior del país, se realiza esta desinfección. Tenemos que recalcar que la avenida Camacho es una de las más utilizadas en este tiempo de cuarentena... ...ya que aquí se concentra la gran mayoría de los bancos y las farmacias... ...distintas actividades comerciales que están autorizadas para continuar trabajando en este tiempo de aislamiento social. Con este informe, volvemos a estudio.